Bueno, señor alcalde, estamos aquí hoy en el Ayuntamiento de Montuiri. Muchas gracias primero de todo por abrirnos las puertas de su espacio, del Ayuntamiento de Montuiri. Primero, la primera pregunta que se suele hacer, Montuiri, inmigración, siempre se cataloga al periódico que es del tema de inmigración, que nos puede comentar de la inmigración y de la convivencia aquí en Montuiri. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes y bienvenidos a Montuiri, que tiene en su casa. Pues nada, yo diría que Montuiri es un pueblo de acogida, donde tenemos bastante inmigración, si es verdad que ahora ha bajado, después de la crisis del 2008, bajó bastante, sobre todo la latinoamericana, pero que seguimos aquí acogiendo a la gente y tenemos gente latinoamericana, tenemos extranjeros también de la parte del norte de Europa y como no de la parte del Magreb, tenemos unas comunidades bastante nombrosas de estas tres, sobre todo estas tres comunidades, que intentamos que se sientan con mucho casa, que sean partícipes de la vida del municipio y que una vez estén aquí, se están integrados y participen, como decía, de la vida de Montuiri. Nosotros estamos dirigidos a una comunidad muy grande, tanto de Sudamérica, como de África, como de Asia. Para las personas recién llegadas, que quizá vean el vídeo o también ojen la próxima edición de Valer sin Fronteras y no conozcan Montuiri, ¿cómo nos puede vender Montuiri a los recién llegados y a los que están aquí? Pues yo les diría que Montuiri es un pueblo típico del Plan de Mallorca. El Plan de Mallorca nada tiene que ver con la parte de la costa, no tiene que ver con pueblos o con municipios típicamente turísticos. El Plan de Mallorca se conserva o conservamos tal y como era Mallorca antes, sobre todo paisajísticamente. Sí es verdad que tenemos todas las comunidades que hace falta y somos unos municipios, ya como decía antes, de acogida, donde intentamos que todo el mundo se sienta bien. Que vengan, que lo vean, que lo disfruten y si les gusta el municipio y para quedarse y para vivir aquí y para convivir, pues bienvenidos serán. Uno de los reclamos, podríamos decir, siempre en todos los pueblos de Mallorca, es el tema de las festividades, de las fiestas municipales. ¿Qué nos puede contar un poquito de las fiestas, cuándo son, qué se suele... Bueno, ahora recientemente hemos tenido las fiestas. Aquí la fiesta del patrón es el 24 de agosto, en San Bartolomé. Tenemos las típicas danzas de escursiers y el dimoni, que son típicas de unos cuantos municipios aquí de Mallorca y donde, por bien y por gracia, somos los más visitados cuando vienen a ver los bailes. Vienen aquí unas 5 o 6 mil personas a ver los cosillas del dimoni. Pues que no, que son las fiestas multitudinarias, que intentamos que todo el mundo se lo pase bien y que todo el mundo las disfrute. Otra característica para vivir y otra agradable de aquí de Montoya es la centralidad del municipio. Estamos en el corazón de Mallorca. Nosotros estamos en la tranquilidad que se respira aquí, en el plan, la centralidad de la que disponemos. Estamos a media hora, 35 minutos de cualquier rincón de la isla y es uno de los adicientes también para estar aquí. Otro de los impactos, diríamos, de la economía de la isla es el turismo. ¿Cómo se afronta? ¿Qué se hace para atraer a gente aquí al municipio? Bueno, últimamente se ha puesto de moda la vivienda vacacional, que difiere un poco de lo que conocemos como turismo clásico de toda la vida. Intentamos que estas familias, este nuevo turismo, venga a Montuiri, pero sin maltratar el paisaje, sin maltratar las costumbres y que vea exactamente lo que es en realidad la isla y nuestro municipio. Intentamos que a través del turismo sacar el máximo rendimiento posible, diríamos lo contrario, sería mentira, ¿no? Pero que no nos deje caer la degradación ni del municipio ni del entorno. ¿Cuáles son los retos que ha adquirido con la nueva legislatura? Hace relativamente poco que se empezó. ¿Cuáles son los retos que se ha encontrado y los retos que quiere asumir? Bueno, nosotros ya venimos de la legislatura pasada, asumimos unos retos que eran mejorar económicamente el ayuntamiento y mejorar económicamente también el municipio, dando facilidades para que empresas exteriores vengan a instalarse aquí en el municipio. Estamos a punto de aprobar un plan para construir un nuevo polígono, donde empresas podrán venir a instalarse y donde darán mano de obra y lo que facilitará que mucha gente pueda venir aquí a Montuiri a vivir y a encontrar trabajo, ¿no? También el proyecto es unas pequeñas cosas, tenemos una pequeña deficiencia con el centro de salud y estamos en contacto con el Gobierno de Mallorca a través de la Consejería de Salud para que nos construyan un centro de salud nuevo, que también es una de las medidas que necesitamos ya. Y, en cuanto a cultura, aquí tenemos un yacimiento muy importante arqueológico, el poble de San Fornés, es de los más importantes del Mediterráneo, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y le queremos dar una potencialidad que se merece. Y el ayuntamiento adquirió hace años lo que son Sescadas de San Fornés y la vamos a dotar de... vamos a construir el museo, el Museo de San Fornés, lo vamos a dotar en Sescadas de San Fornés y lo vamos a... Ahora tenemos la construcción en un molino de harina antiguo que estaba en Montuiri y lo vamos a trasladar dentro de... cuando hayamos terminado las obras al mismo... en los mismos terrenos donde está el yacimiento y así la gente que vaya a visitar el yacimiento también podrá visitar al mismo tiempo el museo, ¿no? Estas son más o menos las medidas que vamos a tomar. Siempre de todos los municipios que solemos visitar nos hablan de las grandes demandas. Usted ya ha anticipado el tema del centro de salud. ¿Qué otras demandas tiene en cuanto a las administraciones? ¿Todo el mundo quiere... tiene algo, algún proyecto, algún...? Pues estos proyectos que he mencionado antes, ¿no? El de San Fornés, que juntamente con el Gobierno del Seguir Badears vamos a construir el nuevo museo, el centro de salud. Estamos también en contacto para la construcción de un espacio para gimnasia de un polideportivo en la zona escolar. Y, después, el mantenimiento del municipio que ya viene. El mantenimiento de las calles, del alcantarillado, del agua corriente, del alumbrado público... lo que es, digamos, trabajo de levantamiento llevar a cabo, ¿no? Tampoco somos conscientes que el municipio nuestro es un municipio pequeño y que no podemos intentar tampoco hacer grandes macroinversiones. Tampoco es bueno ni para la ciudadanía ni para el municipio, ¿no? Es que intentamos estar con los pies en el suelo y seguir así como estamos ahora. Nuestro periódico también se asocia a un club de fútbol, concretamente, en el aspecto deportivo. Acabo de comentar el tema de una construcción de un polideportivo. ¿Cuál es la vida deportiva del municipio? ¿Hay que insistir un poco para que la gente practique deporte? ¿Cómo están? Bueno, aquí tenemos mucha actividad deportiva. Tenemos el club deportivo, el club Atlético Montuiri, que es el club de fútbol, que creo que sea enfrontar al vuestro. Tenemos club de tenis, tenemos club de atletismo, tenemos club de básquet, que entre el fútbol tenemos el Pla de Mallorca, que es el club que juntamente con Porreras y Vilafranca acoge a todos los chavales hasta juveniles para fútbol base. Tenemos el club de básquet, que este año, por primera vez en la historia, va a hacer un equipo masculino y donde acoge la mayoría de chavales, de niños y niñas, para hacer el deporte. También, como he dicho, el club de tenis, el club de atletismo. Y después tenemos actividades deportivas para gente mayor, a través de asociaciones que también hacen sus minutos en el deporte. Yo creo que en plan deportivo estamos bien cubiertos, somos un pueblo de 3.000 habitantes y intentamos, desde el ayuntamiento, potenciar el deporte. Y ahora estamos en la idea de hacer el proyecto de lo que llamamos rutas saludables, que se presentaron hace mucho en Palma. También estamos en el proyecto de hacer una ruta saludable aquí en Montuiri, para que la gente mayor pueda salir a caminar o pasear y al mismo tiempo hacer una vida saludable y unas gimnasias para que la inversión sea antes de ir al médico. Vamos a invertir en que la gente no se ponga enferma. Y no invertir en cuando la gente está enferma. Con tanta actividad deportiva, ¿cómo lo hacen para intentar repartir equitativamente que todos los clubes puedan estar contentos? Pues, no es fácil, no es fácil. Pero tenemos un polideportivo donde entrena, digamos, el equipo de básquet, tenemos un campo de fútbol donde entrena el Montuiri Atlético, donde entrena el Splat de Mallorca, que se lo repara también con Porea de Vilafranca, el Club de Atletismo que entrena en el campo. Intentamos que todas las asociaciones se entiendan y que podamos regularizar los horarios. No es fácil, pero se consigue, se consigue. Pues, señor Alcalde, muchas gracias por haberos atendido. Espero que la gente con este vídeo se haga una idea más certera de lo que es Montuiri y de lo que puede ofrecer Montuiri a todos los residentes y a los que nos vengan a visitar. Pues, muchas gracias a vosotros. Espero que hayamos respondido a las preguntas como las querían ustedes. Pero sí que aprovecharía para invitar a visitar Montuiri, a que lo vean in situ, que disfruten de los espacios que tenemos, de los amares, restaurantes, del paisaje y de la gente que, como he dicho, es una gente acogedora y que le gusta que nos visiten y poder atender a la gente que venga aquí a vernos. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.